Las fuertes lluvias registradas en el 80% de los municipios del Valle del Cauca ocasionaron algunos derrumbes que obligaron a cierres parciales de la vía al mar y la suspensión del servicio de agua en Buenaventura por turbiedad. Con mucha suciedad y se ha paralizado nuevamente esta planta desde las 12 de la noche. El resto del Valle del Cauca, fuertes vendavales, varios municipios, la mayoría de los problemas que han tenido han sido los árboles, sus caídas y el cierre de vías. El caso más grave se presentó en Jamundí, donde una persona falleció al ser impactada por un rayo en medio de una tormenta eléctrica. Una persona que iba para su casa, un rayo acabó con la vida de este joven y estamos teniendo situaciones de tormentas eléctricas que por favor no estén dentro de los ríos, por favor no se curan bajo los árboles, que no es una buena medida. Gracias a las acciones implementadas por la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, el departamento está mejor preparado para afrontar la temporada de lluvias. Hoy tenemos un municipio, un departamento más resiliente, estamos saliendo más fácil y más avante de todas las situaciones que nos presentan. Si bien es cierto que tenemos ríos y quebradas en un alto caudal, hasta el momento no se han sentido desbordamientos. El reporte entregado por los comités locales de atención y prevención de emergencias indican que en los últimos días no se presentaron inundaciones ni mayores afectaciones por las lluvias.